¿Qué es la caída del cabello? La caída del cabello representa nada menos que un 30 o 40% de las numerosas consultas de los dermatólogos. Hay que diferenciar si se trata de hombres o mujeres. Los hombres generalmente son personas muy jóvenes que por motivos hereditarios tienen una pérdida de cabello y en ellos lo importante es detener esa caída de cabello y ofrecerles tratamientos como por ejemplo el microinjerto de cabello que es una solución quirúrgica excelente. Por contra, en el caso de las mujeres, las causas son multifactoriales, acostumbran a ser problemas de estrés, trastornos hormonales, carencias alimentarias, problemas emocionales y en estos casos los tratamientos son más tratamientos médicos en los que hay que averiguar el origen y utilizar todos los recursos de tipo médico no quirúrgico para solucionar la caída del cabello y la recuperación del cabello que es posible en la mayoría de las mujeres incluso en edades avanzadas.